Pachycepalosaurus ¿Quién es el Pachycepalosaurus? El nombre del Pachycepalosaurus viene del griego y significa reptil de cabeza gruesa que de hecho es su principal característica. Este dinosaurio tiene solo una especie y se le clasifica como un Marginocephalopachycephalosaurino. Este es un dinosaurio muy interesante que vivió a finales del periodo cretáfico, hace 70 millones de años en Norteamérica, sus huesos han sido encontrados principalmente en Estados Unidos en los estados de Montana, Dakota y Wyoming. El Pachycepalosaurus caminaba en dos patas y se cree que podía ser omnívoro, es decir que podía comer tanto animales como plantas, de hecho nosotros somos omnívoros. El Pachycepalosaurus es uno de los Pachycephalosauridos más grandes de los que se tiene noticias, podía medir hasta 5 metros y pesar hasta 200 kilos. Tenía una cabeza pequeña pero sus ojos eran muy grandes, tanto que se cree que tenía una excelente visión incluso binocular. Su cuello era en forma de S que era robusto y corto, este soportaba muy bien su cabeza que era muy pesada. Su cabeza tenía una cúpula que le daba una apariencia muy interesante y seguramente asustaba a sus depredadores. Sus patas eran cortas y muy gruesas, perfectas para soportar su gran cuerpo, sus patas traseras eran más gruesas y tenían una cola gruesa que le daba equilibrio a todo su cuerpo. ¿Cuándo lo descubrieron? De este dinosaurio no se conocen muchas piezas, lo que se conserva casi con totalidad es su cráneo y partes de su cúpula, son extremadamente gruesas. La especie que se conoce es el P. Wiumigenesis, estos restos se encontraron en la primera mitad de 1850, sus huesos fueron encontrados por Ferdinand Wanderbeer Aiden, un aventurero recolector de fósiles, que encontró los primeros restos cerca del río Missouri, ahora se sabe que esta área es parte de la formación Nansen. Lo primero que se encontró no se identificó inmediatamente como un Pachycephalosaurus, sino que se pensó que podía ser una placa de otro tipo de dinosaurio o algún ancestro de los armadillos. No se le reconoció como un Pachycephalosaurus hasta que lo estudió Donald Byrd en 1859, fue en este momento que el hueso se reconoció como parte del cráneo del Pachycephalosaurus y se descubrió su morfología. ¿Qué comía? Todavía no hay mucha seguridad sobre lo que comía, hay un gran debate sobre si el Pachycephalosaurus era un herbívoro, es decir que se alimentaba exclusivamente de plantas, o si era un unívoro, es decir que se alimentaba tanto de animales como de plantas, esta es la más aceptada entre los expertos. La boca del Pachycephalosaurus terminaba en un pico largo al final, más o menos como el de un perico, pero realmente grande. Tenía dientes muy pequeños, sin embargo eran poderosos, no estaban diseñados para moler plantas como los de otros dinosaurios, sin embargo podían ser muy efectivos con las plantas más resistentes e incluso fibrosas. Estos dientes también pudieron ser muy eficaces, para comer pequeños insectos. Por supuesto no era un depredador o un carroñero, sin embargo se cree que pudo comer pequeños lagartos e insectos para complementar su dieta. Lo que hace especial al Pachycephalosaurus es la forma de su cabeza, es una de las cabezas más particulares en el mundo de los dinosaurios. A pesar de que solo se conoce su cráneo y no en su totalidad, hay muchas cosas que se puede inferir de ello. Su cráneo era grande y grueso y su parte más característica era que tenía un domo, una especie de cupulatura y gruesa en la punta de la cabeza, era tan grueso que podía llegar a medir hasta 25 centímetros de grosor. En la parte de atrás tenía nódulos o protuberancias de hueso y además púas que también tenía cerca del hocico que eran un poco más redondeadas. Hay muchas teorías como como el Pachycephalosaurus daba uso a esta particular cabeza. La primera teoría es que utilizaban su cabeza para golpear a sus rivales en combate, la idea es que se colocaban paralelos y corrían uno hacia otro golpeándose, también pudieron usarlas para intimidar a sus rivales o depredadores. Esta hipótesis se soporta por el grosor de su cabeza que podía soportar golpes muy fuertes, de hecho esta teoría que empezó en 1978 ha sido reafirmada por Ken Carpenter recientemente. Hay muchos que no están de acuerdo con esta teoría y piensas que la causa de que los Pachycephalosaurus tuvieran un cráneo tan grueso era simplemente para proteger a su cerebro que era muy pequeño y delicado. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Desafortunadamente no lo podemos encontrar en muchas películas, la ventaja es que la mayoría de las líneas de juguetes dedicadas a los dinosaurios tienen un Pachycephalosaurus así que tendrás la oportunidad de estudiarlo más a detalle. ¡Suscríbete al canal!